Se preguntarán ustedes de dónde es que sale tanta tostada, de dónde, por qué se ve tanto maitro con tostaditas, no sé, esa miada va por mí chucho, yo lo sé, justo cuando empiezo mi video está empezado a miar, lo quiero mucho. Ok, ustedes se preguntarán de dónde es que sale tanta tostada aquí en San Salvador o dónde, incluso ahí hay una pequeña exportadora, una pequeña vendedora que sale de acá. Y es que sí, señores, nos encontramos en el mercado Tineti, uno de los mercados que pues siempre ha estado en el top, yo he hecho muchos videos acá, ya sea tomando sopa de pata, poniéndome bien a verga, de todo, señores, y es que hasta los chupaderos, de aquel lado creo que están. Aquí hay de todo en el mercado Tineti, claramente más adelante vamos a ir hablando de puntos más importantes, ahorita lo importante es, señores, ¿de dónde viene tanta chicharra? ¿De dónde aquella tostadita, las chicharritas, las papitas, las platanitas? Venga, acompáñenme, estamos en el Tineti, jueguen. Y hay algo que les quiero decir, es que este mercado necesita mucho apoyo, señores, ¿ok? Necesita mucho apoyo de todos ustedes, porque yo, incluso los últimos dos videos que hice acá, los hice con el sentido de que la gente visite el mercado, pues no solamente vengan a la sopa de pata o a ponerse a pija, también me interesa que ustedes vengan a comprar aquí sus verduras y cosas así, porque hay mucha gente que ha sido desalojada de otros lugares y acá necesita apoyo. No solamente es de joder mi video, o sea, yo soy bien cerote también, pero pues intento ayudar a la gente de alguna u otra manera. Ok, aquí es la entrada que todos vemos, este, quizás, ¿cómo decirles? Los, o sea, de aquí es donde sale toda la central de chicharras, bolsas, miren ustedes, están allá de este lado, vamos a ver, venga. Aquí está, por ejemplo, tostada blanquita, de este lado también están estas muchachas que están embolsando, hay como, no sé si a estas le dicen anillitos o como le dicen, no sé, pero allá está una señora también trabajando. Mire, qué bien, platanito está haciendo, buenas, permiso. Bueno, creo que este viene siendo como el sector donde sí, la mayoría son como de tostadas, allá está mi hermano haciendo plátanos también tostaditas, de este lado está tostada zulma. Yo creo que para aquellos que son aventados y dicen, ni mierda, a mí me vale verga, yo quiero salir a vender, señores, y se mueven rápido, y pues aquí está lo mejor, en tostadas. Yo, lo he dicho en muchos videos, me crié con una mamá que vendía en el estadio platanitos y estas tostadas, pero mi mamá, ella misma los hacía, nosotros íbamos a la tiendona y ella misma los hacía. Miren, acá están tostadas Melanie, es que es increíble la industria de chicharras por estos lados, señores. Yo creo que aquí de este lado, al menos esto acaba aquí, pero, ¿qué será eso? Amiga, disculpe, ¿qué es eso? Este es cebollín y anillo. Cebollín y anillo, ah, bueno, gracias. Uno que es metido, vea. De este lado acaba, pero ahí hay más. Este, cebollín y anillo, es nunca, que indio me siento, ahorita nunca lo había visto. Pero, imagínense ustedes, o sea, si de la nada ven a un vendedor en la calle, en el centro histórico, que dice, bueno, vendo tostaditas de plata, no sé qué. Sepa que de aquí sale, ¿ok? Ok, aquí sale la verdadera chicharra, como les decía. Así está fácil ubicarse, o sea, pasa a la orillita las costers y todo está bien reubicado. Vamos directo al puesto de un amigo que me recomendaron y vamos a llegar. Tal vez me pone y me, o sea, me puede explicar mejor las cosas de las chicharras. Como es el mambo acá y toda la cosa. Así es que miren, ahí están pelando plátanos. Buenas. Y aquí empieza justo lo que les decía, el puesto de verduras también de este lado. Y, pues, pues sí, hay mucha gente que quiere de mucho apoyo, no solamente, pues, no tenemos que ser egoístas, vea. Por ejemplo, yo cuando vengo a grabar a la sopa, no quiero decir que solamente vayan a la sopa, sino que también apoyen a otra gente como ellos. Pues, hola, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué tal? Yo entro acá con Don Moisés, este, que yo le decía que me hiciera el favor que le bajara la música y no me da copio, bicho. Así que perdón por el cortón que vieron ahí de la nada. Aquí, Don Moisés, usted me va a enseñar a embolsar. Esto es yuca, vea. Este yuca ahorita, yuca tenemos ahorita, y está recién hecha. Gracias a Dios, pues, todo lo que vamos haciendo a diario, pues, se nos va yendo. No tenemos mercadería prezagada, porque ustedes que sí, no todos tienen la bendición de tener la misma venta y se van el mismo día, pues, nosotros, gracias a Dios, sí. O sea, que usted de la nada, Don Moisés, viene alguien, por ejemplo, yo le digo, mire, véndame, hay unos anillitos, anillitos son estos. Son anillos de soya, anillos de soya. Ah, vaya, anillitos, unos cuantas yucas y necesito platanitos. ¿Usted me lo da a un menor precio para que yo lo vaya? Mire, que todos los clientes que tenemos, que tengo clientes que me llevan por mayor y menor también, va. Todo es el mismo precio, porque todos lo van a vender y cada quien sabe cómo lo da, pero la mayoría lo están dando a tres coras. Nosotros aquí los tenemos, el plátano y la yuca a 35, el anillo que acaba de ver a 6 por el dólar y la papa que últimamente se ha encarecido la tenemos a 40 centavos la unidad. Buenísimo, entonces, aquí quien no quiera trabajar es porque huevón va usted. Sí, gracias. ¿Usted da oportunidad pues a muchos? Sí, tenemos el que nos pela a principios de la mañana, que empezamos a preparar. La muchacha ya es la que está friendo, es la que nos fríe, el plátano, el yuca y aquí es donde se embolsa. Ajá, ¿desde qué hora se ponen a pelar usted? Mire, depende porque si ya tenemos la fruta de un día antes, venimos temprano, si no esperamos a que venga, pero por lo general a las 6 y media ya estamos. 6 y media de la mañana ya están. Bueno, me voy a lavar las manos, don, y le damos, voy a embolsar ahí unas cuantas. El proceso empieza aquí. Aquí en ese puesto, ahí pelamos, plátano y yuca y se hace aquí. Se hace aquí de este lado, que aquí tienen a la muchacha que está dándole vuelta a todos, está friendo. Está friendo lo que es plátano ahorita, porque acaba de terminar la yuca, la que estábamos tocando ahí. Bueno, vamos, hola, buenas, permiso, disculpe que venga metido ahí. Ah, miren, ahí tiene la maquinita, yo le hago eso y me huele un dedo usted. Ahí dejo las uñas. Los dedos. Ajá, pura práctica, ¿cuántos años tiene usted de hacer esto amiga? Ya tengo 28 años. 28 años, no, usted ya tiene todo el mambo ahí. Sí. Ajá, ¿y de qué hora a qué hora está aquí? De las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana, bueno, trabajadores salvadoreños, honrados señores. Mire usted, allá tiene una perola de platanito, aquí tiene otra y me imagino que también, pues, lógicamente, hace de yuca, de anillito, de todo. ¿Cuál es más difícil de todas, Julio? El más difícil es la papa. ¿La papa, por qué? Como eso lleva agua. Hay que sacarla del agua, esperar que es pura. Ajá, y después, ajá, me lo imaginé yo. Ajá, bueno, gracias, oye. Bueno, miren, esta área es importante. Y aquí, ¿cuál es su nombre, amiga? Yesenia. La niña Yesenia hace una de las labores más importantes en la cuestión de las tostaditas. Le vamos a huevear un plátano, pues. Ya, me veo como es, eh. Probando esto. Ajá, ey, ¿dónde me lavo las manos, don? Me lavo. Ah, va, 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 nos vamos a lavar las manos, señores, y le damos. Ok, ahorita ya paso al área yo, pues, le voy a echar verga, vea, ya. Aquí es la sillita, vea, don. Aquí es la silla, la que embolsa. Ajá. Lo que pasa es que ella viene, como es la que embolsa, la encargada de embolsar. Ajá. Lo viene más tardecito, cuando ya hay producto hecho. Ah, bueno, o sea que ella, ¿hasta qué hora, a qué hora viene? Ella empieza a las nueve, digamos, que empieza como a las nueve, y hasta que se termina lo último. Ajá. Y aquí, bueno, enséñame usted, poco a poco le voy a ir aprendiendo, porque yo no. Yo voy a soplar la bolsa, iba. Yo casi la cago. O sea, usted ordenadita, la va metiendo. Sí, sí, al principio se mete así, ya después, para ordenarla, se va ordenando. Ajá. Se va ordenando con las, con las que lleva alrededor. No es un trabajo cualquiera, vea, es un trabajo que lleva a su orden, como todos. Hay veces, a nosotros, la muchacha se enferma, y nos viene, y nos toca a nosotros como esposa, y... De embolsar, no pasamos, porque ella, por lo menos la muchacha que me trabaja aquí, ya tiene sus años también, igual a la muchacha que me está aprendiendo. Ella le dijo, ¿cuántos años tiene? ¿Quién, la maestra aquí? No me acuerdo, no le pregunté. Ah, de trabajar aquí, sí, como más de 25, creo que me dijo algo así. Sí, porque ella, nosotros, bueno, yo tengo que estar aquí, en el negocio este, como 20 años. Empezamos con mi mamá, que ella ahí tenía su puesto, le estábamos trabajando a ella, y ahí nos independizamos. Ah, la puchica. Bueno, yo creo que ya la tope aquí, vea usted, ¿está bien así o...? Sí, no, así está bien. Así está bien. Y bueno, señores, para todos aquellos que no sabían de esta maravillosa página de apuestas, la mejor OneXBet, es increíblemente confiable para que todos ustedes apuesten. Si son amantes del fútbol, del básquet, uff, aquí pueden encontrar de todo. Tienen casino en vivo y un montón de juegos, para que ustedes, mientras usted está jugando, usted está haciendo pistillos, señores. No me va a perder el tiempo en OneXBet, pues. Si usted quiere ser parte de la familia de OneXBet, y hacer money, señores, apostando, les dejo el link en el primer comentario de mi video, para que usted vaya y descargue la app. Cuando usted la tenga, se registra y pone este código, código ELPATO. Así que ahí les dejo, señores, aprovecho este ofertón de apostar con todo en OneXBet. La familia de OneXBet es grandísima, y lo quieren a usted también, apueste, ponga mi código ELPATO y aproveche ese mega descuento, hombre. Sigamos. Lo general, esta bolsita, ¿a cuánto la vende usted a alguien que viene a comprar así por, a 35 centavos? 35. Y esas personas la venden al precio que quieran, lógicamente. A ellos ya, ahí depende de ellos, porque ellos le echan, a quienes que suelen echar chile, sal y limón. Hay gente que le pone curtidito y cosas así, y ahí ya viene valiendo tres coras, otro, un dólar. Yo le he visto en los lugares, digamos, semáforos o algo, espéreme, no me voy a hacer el pendejo, hay que embolsar más para usted. Pues sí, no, yo lo voy a hacer, no se preocupe, usted no haga nada, yo es el que tengo que trabajar. Los que venden en los semáforos más pequeñas la bolsa. Ajá. Y ellos como que la dan a Cora, hoy creo que le han subido un poco más. No, yo tengo años de no ver a Cora estas cosas. Yo, yo. Pero antes no le dan a Cora, aquí vienen muchachas a traer más pequeños. Ajá. Pero, como dice usted, ya le subieron un poquito más. Sí, yo las he visto a dos coras lo más barato, así con ganas de venderla, vea. Y, este, ya a dólar lo más alto, en el estadio valen dos dólares, allá se la dejan ir a uno. Unos clientes que tienen que entrar ahí al estadio, por lo menos hoy para la final. Ajá. Como cuatro clientes. Cuatro clientes. Dos días pasé bien atareado ahí, sacando el agua. ¿Le vinieron a, le vinieron a comprar canastadas? Sí, yo en Cajara las doy, porque canastadas compramos nosotros. Dejo cambiar esto. Yo aquí, ya ve, ya embolsadas, pues las montamos en casa y se las llevan en casa. Ajá. Qué, qué loco, bueno, qué bonito el trabajo. Y qué loco a la vez, porque, o sea, uno dice, puta, lo ve sencillo, pero aquí el que vas embolsando, ya ven, vea. Apenas llevo dos bolsas, comen diez minutos, pero es cuestión de práctica también, vea. Sí, sí. Esta ya llevada usted. La muchacha, la muchacha aquí, para hacer su ciento, porque aquí le ponemos por ciento. Ajá. Este, hombre, rápido. Rápido lo hacen. Ajá. Tiene la experiencia, vea, y día a día. Ya tiene su, igual a la otra muchacha, su veinte años de estar embolsando. Veinte años de estar embolsando. Ya es práctica. Sí, esto ya es cuestión de práctica, vea. Y qué bueno, pues, o sea, yo digo y pienso que si la gente lo vende al precio que quiera, o sea, ya no es pedo suyo, vea. No, ahí ya, usted ya, ya salió. Yo le, yo le, yo compro y, compro y, compro y vendo y así. Ajá. O un ejemplo, vaya, digamos, yo veo un gringo, yo se lo zan por dos dólares. Hey, I am yuca. Dos dólares. Sí, sí. La onda es. Depende, depende como en qué lugar esté, así lo vende. Ajá. Bueno, esta labor es realmente importante, señores. Aquí, don, don Moisés, me ha estado hablando un poco para las personas que no sabían de dónde salía todo lo que viene de San Salvador, pues, es esta. Y él es de los mayores exportadores de acá, del Tineti, orgullosísimo. Claramente, mire, don, don, usted, bueno, usted siempre ha estado aquí en el Tineti, vea, pero hay mucha gente que han reubicado, vea. Sí, lo que han reubicado, que han venido de afuera, son los que están en medio. Ajá, sí. Sí, 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 bueno, usted, entonces, ¿no ha tenido problemas de clientes? No, dice que no, gracias a Dios, no, porque hay compañeros que tienen problemas cuando no hay clase. Ajá. Los que vienen a comprar, venden en escuelas. Ala, sí. Y nosotros, pues, es poco lo que venden en escuelas, y por eso, gracias a Dios, todo el año estamos ahí produciendo. Ajá. Sí, no, qué bueno. Bueno, buenísimos, buenísimos señores, esta es información confidencial. Yo, pues, ya me eché aquí un par de yukitas, y nos vamos a llevar unas, porque ya me dieron ganas. Es importante, la verdad, apoyar a vendedores, bueno, yo creo a un señor que, la verdad, vale la pena todo el trabajo y esfuerzo que hacen ellos. Imagínense, él hace una parte acá, la señora ya pasa todo, todo el día, o sea, dándole vuelta a los plátanos, a las asustadas también. Y hay que valorar esto, si usted en dado caso dice, no, hombre, yo quiero vender chicharra, va usted. O sea, trabajo siempre hay, así que puede venir a comprarle aquí a mi crack. ¿Usted tiene algún contacto ahí para qué? Sí. Ajá. El contacto es 77, no, perdón, 75, 88, 58, 35. Bueno, ahí les dejo yo también, les dejo en letritas, para que ustedes lo vean acá en la pantalla, y lo puedan contactar, vea, para, digamos, usted quiere hacer algún deber que familiar o algo, y dice, no, hombre, yo quiero unas 100 tostadas. Se las puede pedir aquí a mi hermano, oye, ahí estamos. Bueno, esto no acaba solo ahí, sino que también de este lado hay más ventas de tostadas. Claramente se ven hasta familias unidas que están trabajando juntos ahí. Es increíble, la verdad, cómo el salvadoreño se rebusca por aportar, pues, y sostener la economía. Y es de ahí donde viene el tema de los vendedores ambulantes, señores, lo importante que son también. Miren, un montón de chicharras, es que esto es increíble. Allá está mi brother también dándole vuelta a la yuca. Es que aquí es una locura, miren esto que está acá. O sea, aquí hay hasta palomitas. Esto es, aquí hay unas canastadas de tostadas. Esto es totalmente increíble. De este lado, quiero ver, vamos a metider un poco. Aquí hay más, señores, más. Esto es una infinidad de tostadas. Aquí están haciendo plátanos también. Este, de todo. Aquí, mi hermana, yo creo que ya se echó un guacal de platanitos. Yo hice como cuatro bolsas en cinco minutos. Ella, mire todo lo que yo. Bueno, ahí la vimos a ella que está haciendo eso y hace su labor súper bien. Me comentaba alguien que estaba ahí que ella, pues, no, ella es sordita. Imagínense ustedes. Ella se anda rebuscando también. Es increíble. Puta, se viene un talegazo de agua. Está loco. Aquí mi brother dándole los zapatos. Y es increíble la labor que se hace en el mercado TINETI. Usted tenía curiosidad de ver dónde se hacen las chicharras aquí. Las tostadas, perdón. Les dejé mostrado, señores y señoras. Y bien, señores y señoras. Hemos llegado al final de este video. Informándolos a todos ustedes de algo tan bueno que al menos a mí me daba curiosidad. Tan importante en El Salvador. Las tostaditas. Todos nos hemos hartado. Los extranjeros vienen a comer tostaditas acá. Y es una locura muy linda. Así que, señores, para mí es un orgullo estar acá. Se viene el vergaso de agua, señores. Así que nos vamos. Los dejo, ¿ok? Apoya a esta gente. Que esta gente necesita mucho apoyo. La gente que vende verduras. La gente que tiene salones acá. Elisa acá se plancha el pelo. O sea, aquí pueden... Hasta nos falta ir a poner unas vergas allá arriba. Simple y sencillo. Allá quiero ir a poner unas vergas después de este video. Me lo merezco. Los dejo, señores, hombre. Dios. Dios.